A Cuba, música de mi tierra Que rosó mi corazón, pego un grito a Salomón Al salir de esta saquera, pego un grito a Salomón Al salir de esta trajera Si el toro guarda azúcar, los cachitos de panera Si el toro guarda azúcar, los cachitos de panera Si yo fuera garroñero, cuanta garrocha me diera Si yo fuera un garroñero, cuanta garrocha me diera Si yo fuera un garroquero, cuanta garrocha me diera ¡Sí! ¡Agua, mama! ¡Agua, mama! El torito de María, cuando iba pasando el puente El torito de María, cuando iba pasando el puente Si tú eres perrito bravo, yo soy un toro valiente Si tú eres perrito bravo, yo soy un toro valiente Si el toro guarda azúcar, los cachitos de panera Si el toro guarda azúcar, los cachitos de panera Si yo fuera un garroquero, cuanta garrocha me diera Si yo fuera garroquero, cuanta garrocha me diera ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, Joel! ¡No me vas a llevar el carnaval! ¡No te vistas que no vas! ¡No me vas a llevar el carnaval! A Barranquilla me fuera, si no fuera toda rosa A Barranquilla me fuera Si el choro fuera azúcar, los cachitos se panera Si yo fuera garroquero, cuanta garrocha le diera Si yo fuera garroquero, cuanta garrocha le diera Si yo fuera garroquero, cuanta garrocha le diera A Barranquilla me fuera, si no fuera garrocha le diera Como, 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 como